Representantes de organizaciones sociales y la Fiscal General del Ministerio Público analizaron una propuesta de ley encaminada a evitar el flasheo de teléfonos celulares y disminuir así el índice de asaltos y asesinatos por el robo de los aparatos. La Fiscal General y representantes de diversas organizaciones civiles realizaron una propuesta de ley que tiene entre sus principales objetivos tipificar el flasheo de teléfonos como un delito individual y así disminuir el robo de celulares. Llamado al Congreso de la República que necesitamos tanto que se modifiquen las certificaciones relativas a los delitos de hurto y robo de celulares el flasheo de celulares y lograr el registro de los aparatos telefónicos el registro único de aparatos telefónicos. Consideran que con la legislación actual es fácil cambiar los números de identificación de los aparatos telefónicos, situación que con la nueva normativa cambiaría. Sabemos que ayudará muchísimo a poner un alto al robo de celulares, a disminuir las extorsiones y será una herramienta muy útil para el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación para perseguir los múltiples delitos. Esperan que el Congreso de la República cumpla con su deber, porque una iniciativa similar fue presentada años atrás y duerme el sueño eterno en el organismo legislativo. La iniciativa será presentada la próxima semana.